Una youtuber llamada Gotchik cree que tiene un problema paranormal en su propia casa, un día su perro comienza a andar de un lado a otro de la sala de estar como si estuviera en guardia, a pesar de que no hay nada fuera de lo común ni ruidos extraños, y ella además se pregunta si algo le molesta en la televisión o si hay alguna presencia espiritual que ella no puede ver, sea lo que sea parece feliz de que se haya ido por ahora, pero luego intenta rastrearlo, mientras tanto se puede observar como el perro más pequeño no parece importarle en lo absoluto, definitivamente es algo extraño, aunque tal vez podría haber sido una farsa alarma o algo parecido, pero aun así eso no explica como en otro día sus dos perros se levantan para ver algo que está en la puerta, la puerta se abre y creo que se puede ver a una sombra pasar, aunque también es cierto que podría ser la luz exterior, tan pronto como la mujer viene a ver que pasa, este orbe apenas perceptible pasa por encima y aunque está invisible para ella en ese momento, sin embargo es captado por la cámara, en otra ocasión usa el sensor de movimiento Kinect para ver si puede descubrir que es lo que pasa, y con él detecta un espíritu por la ventana y es entonces cuando sucede algo extraño, y dicen en los comentarios que fue un encuentro paranormal o simplemente que esta persona estaba moviendo la mano intentando llamar la atención, ¿tú qué crees? Un youtuber llamado shivadevlogger va a un antiguo cine situado en la India del cual se dice que está habitado por algo que no es de nuestra dimensión, el interior como puedes comprobar está completamente destruido, como si algo tenebroso haya remetido contra este lugar antes, todo se ve muy abandonado y destruido cuando van de una habitación a otra, se mueven por dentro a toda prisa y tratan de grabar todo lo que puedan lo más rápido posible para evitar quedarse allí durante mucho tiempo, para ser honestos la mayoría de la parte del metraje está grabado al suelo constantemente, pero en un momento concreto una extraña figura inclinada fuera de una entrada parece mirarlos, creo que probablemente se habrían dado cuenta de esto de inmediato, pero estoy seguro de que podría ser una mancha en la pared o algo parecido, sin embargo me gustaría saber lo que piensas tú y si crees que es una figura fantasmal como así lo piensan algunas personas. 3 Un reportero llamado Nathan Coleman fue a comprar algo de fruta y se sorprendió al encontrar esto escondido en la parte inferior de la bolsa, después cuando levanta la bolsa se puede ver por su reacción inmediata que el escorpión está vivo y alerta, con la cola levantada y las tenazas listas para picar a cualquiera que tenga la mala suerte de toparse con él, una picadura de él y solo segundos después ya estarías pálido y con una fiebre muy alta, lo más aterrador de todo es como a primera vista la bolsa parece completamente normal, por lo que nunca adivinarías que algo así te estaba esperando dentro, supongo que esta criatura se enganchó desde donde se hizo la recogida de la fruta y que de alguna manera logró ser empaquetado y enviado sin ser aplastado al lugar donde se vendió esta bolsa, entonces, si alguna vez compra plátanos a granel como hizo Nathan asegúrate de mirar más de cerca la bolsa para no llevarte semejante sorpresa. 6 El aventurero Abdullah al-Ambari está explorando un tanque subterráneo que se dice que es el lugar de muchos experimentos espirituales y algunos rituales satánicos, algo le pasa a su cámara a diez minutos después de comenzar a grabar, algo que he seguido inmediatamente por este ruido, vuelve a pasar lo mismo exactamente trece segundos después, por lo que creen en los comentarios que se trata de un fenómeno paranormal y que una presencia debe estar muy cerca. Sin embargo, la evidencia más fuerte ocurre cuando decide hablarle a una apertura y de ahí obtiene una terrorífica respuesta. A juzgar por la reacción del supuesto espíritu suena como si lo que le dijo le hubiera provocado un gran sufrimiento. 5 Estos pescadores de aguas profundas se sorprenden al encontrar un banco de peces como ninguno que hayan visto antes, los cuales pueden mantener su cabeza completamente por encima del agua mientras van nadando. Apuesto a que desde esta distancia no puedes ver qué animales son estos realmente, pero comenta ahora de qué crees que se trata. A medida que se acercan los pescadores parecen una especie de madera flotante, pero en realidad son astas de ciervos. Nadie ni tan siquiera puede imaginarse cómo llegaron hasta aquí o cómo aún siguen vivos, ya que no hay absolutamente nada de tierra alrededor en ninguna dirección y deberían haberse agotado kilómetros atrás. No hay absolutamente ninguna forma de que estos ciervos hayan llegado a este punto por sus propios medios, pero sin embargo, de alguna manera lo tuvieron que conseguir. 5 Este murciélago en indonesia parece tan grande como un perro si lo miramos de frente, pero resulta que es casi todo piel. Cuando el sol golpea en sus alas extendidas segundos después se puede ver lo huesudo y extrañamente delgado que es, lo que de alguna manera lo hace aún más aterrador. Afortunadamente para nosotros esta especie de murciélago solo come fruta, sin embargo, no querría encontrarme de ninguna de las maneras con este aterrador animal. 6 Existe un lugar en las cataratas del Niágara, conocido como el túnel de los gritos, se trata de un camino corto donde se dice que un padre maníaco se enfureció y acabó con la vida de su propia hija en un ataque de rabia y luego accidentalmente se prendió fuego después de derramar el aceite de la lámpara que usaba para iluminar. Desde ese terrible momento, en el túnel se dice que no se puede encender y mantener ninguna llama por alguna razón desconocida, en este video un grupo de amigos quiere ver si la leyenda es cierta y este es el primer intento. A los 2 minutos y 6 segundos de video hay una chispa pero sin obtener llama, extraño, ¿verdad? Pues resulta que está a punto de volverse mucho más extraño. Uno de los chicos incluso pone sus manos al frente solo para asegurarse de que no sea el viento lo que lo apaga y hacen un nuevo intento, pero sin embargo, otra vez no lo consiguen. Estaban pensando que tal vez las cerillas estaban mojadas o algo así, pero ese no es el caso, ya que han conseguido hacer una breve llama pero nada más. Además, no creo que sea porque ninguno de ellos no sepa encender un simple fósforo. Sin embargo, es la misma persona quien realiza los intentos todas las veces, entonces, con esta evidencia en mente, la única conclusión a la que se puede llegar es que la leyenda del túnel de los gritos es demasiado real. 3 Tri y Justin de un canal de YouTube llamado The Bell Life están mentalizados para comer un manjar llamado Centuriegg o eso creen ellos que se trata de un exquisito manjar, aunque en realidad no tiene un siglo como el nombre dice, esto sigue siendo un huevo que envejece durante semanas y a veces meses en una solución hecha de varios ingredientes que incluyen arcilla, ceniza y sal. Dejar el huevo en este brebaje convierte la parte de afuera en negro azabache y que el medio sea un pegajoso marrón verde. Ellos dicen que está completamente congelado y suave en el tacto y prácticamente gelatinoso en este punto. No hay ninguna forma de que supiéramos que esto es en realidad un huevo a menos que como en este caso alguien te lo diga y mucho menos saber si es seguro para el consumo humano. Llega el momento y Justin y Tri hacen la cuenta atrás para comérselo. Estas dos personas en realidad son grandes levantadores de pesas, pero solo hace falta el huevo y menos de cinco segundos para acabar con ellos, así que imagina lo que este huevo nos haría a ti o a mí. Solo un minuto después uno de ellos palidece y tiene que levantarse rápidamente. No creo que quieran volver a intentar esto. Entonces, después de ver esto, ¿qué crees tú? ¿serías capaz de probarlos? 2 Según Marisol Cole, esta casa se construyó en 1890 y ha estado abandonada durante varias décadas. Ella y su amiga tienen un mal presentimiento cuando suben las escaleras y sienten en ese momento una inmensa energía que las deja aterrorizadas. Mientras cruzan la cocina, encuentran esta fotografía fría y seria que les hace sorprenderse en voz alta. La expresión de la mujer parece afligida y preocupada, y este hombre está frente a ella con una leve mirada de preocupación, como puedes comprobar. Tal vez solo fue el estilo de esa época que era permanecer serio en una fotografía, o tal vez algo indescriptible sucedió aquí para hacer que ellos se vean de esa manera. Cuando Marisol se va, se sorprende al ver que la puerta se cierra misteriosamente detrás de ella cuando no debería haber habido forma posible de que esto ocurriera. Cuando Marisol mira al otro lado de la calle para una última toma con la cámara, captura este pequeño rostro mirándola desde una de las ventanas, un rostro que incluso desde la distancia se parece a la fotografía del hombre que encontraron antes. ¿Entonces movieron su foto a la ventana para fingir esta parte o crees que es posible que realmente lo hayan visto? 6 Un youtuber sospeche algo extraño ocurrido con el rey del rock and roll Mira lo que le pasa a su mano en este momento concreto, se trata de un desenfoque de movimiento o tres dedos inhumanos que son extralargos, algunas personas dicen que son dedos creciendo hacia afuera. Realmente eso por sí solo no es una evidencia sólida, pero lo que sucede a continuación es simplemente muy extraño. Mira la cara de su asistente mientras se acerca alrededor del hombro de Elvis, la piel se pone verde y parece que tenga una metamorfosis facial en la que los ojos se le vuelven negros y rectangulares, la nariz ancha y plana y la boca extra ancha. Realmente espero que esto sea solo un error de la cámara, pero mucha gente dice que nunca había visto algo como esto, ¿tu que piensas? Déjamelo en los comentarios y recuerda que tu like es muy importante y que también puedes suscribirte al canal y elegir uno de estos dos videos para ver que te dejo en la pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.